¡Buen día, chicas! Son las 4 de la mañana. Bueno, estoy haciendo un café, es lo que estaréis escuchando. Nos vamos del viaje, nos vamos a Gijón, a Santander, a Asturias. Me acabo de levantar y son creo que las 4 menos 5 menos algo, o sea, es súper temprano. La verdad es que no tengo sueño, creo que lo llevo bastante bien. Estoy haciendo ahora mismo un café, bueno, estoy haciendo varios cafés, uno para llevarnos aquí y los otros para tomarnos ahora. Y nada, nos vamos a Santander a Asturias y tal. Va a ser un viaje bastante largo porque son 9 horas de camino, o sea, el coche va a ser brutal, increíble. Un viaje muy largo, pero bueno, vamos a ver qué tal lo vamos a llevar. Y bueno, la idea es conducir yo ahora, que más o menos yo ahora estoy, me voy a despejar un poco, o sea, estaré más despierta ahora que dentro de 4 horas. Así que voy a conducir ahora un ratito. Vamos a dejar a Toti también a casa de mis padres porque el pobre se queda. Ojalá menos lo pudiéramos llevar, pero así queda, así que no nos lo llevamos. Y voy también a darme una ducha, quitarme un poco de asudo porque estoy un poco sudada y hacerme el pelo y bueno, cambiarme un poco y a ponerme cómoda. Y nada, que voy a grabaros un vlog de este viaje, aunque lo voy a dividir en varias partes. Quiero tener un poco aquí grabadito el viaje y tal. Y bueno, voy a hacer mi café, voy a arreglarme y tengo ya unas ganas de llegar a destino que hoy vamos, o sea, vamos a ir directamente a Gijón y luego a un pueblecito que tenemos la casita. Pero voy a grabar este viaje súper largo, súper increíble y que tengo unas ganas de hacer tremendas. Así que nada, voy a arrumar una ducha, arreglarme. Os he usado el look del viaje y nos vemos después. Hola chicas, ya estamos casi en Madrid, casi casi nos queda sobre media horita y son ahora mismo las 8 de la mañana, 8 en punto justo. Y bueno, llevamos ya creo que sobre 3 horas más o menos conduciendo, porque hemos salido sobre las 5, ahora hemos parado a comer algo, nos hemos hecho también ahora un café y vamos al baño a mear porque estoy meándome poquito. Bueno, he conducido yo hasta aquí, 3 horitas, hemos parado pues cuando he empezado a salir el sol, la verdad es que hemos salido de noche, o sea, de noche, noche, noche. Es triste conducir de noche porque no ves la carretera para nada. Así que bueno, ahora ya ha salido el sol, ya hace más frío, por lo que voy a ponerme una chaquetita porque hace un poco de frío y nada, y voy así, o sea, voy completamente con piernas, o sea, con pantalón cortito y por eso me pondré ahora una chaqueta porque creo que hace un poco de frío fuera, pero bueno, vamos a mear y hemos parado 10 minutitos y salimos. Estamos también a cambiarnos, va a conducir ahora mi pareja y yo, si me sentar ahí detrás, creo que voy a ponerme a editar el vídeo que veréis el lunes, que era el de la maleta, porque tampoco me apetece estar como con el móvil y nada de eso. Y nada, la idea es parar a Gijón a comer, o sea, ir a Gijón a comer sobre las dos, más o menos, llegar a Gijón, así que no sé a qué hora llegaremos, pero bueno, vamos a eso, a mear ahora, nos hemos terminado el café y vamos a parar 10 minutitos, a estirar las piernas, a caminar un poquito. Vamos a continuar con el trayecto, a ver cómo es la carretera de aquí, porque ya sí que en Madrid hemos parado alguna vez, pero de Madrid a Gijón no hemos ido, así que veremos a ver cómo es la carretera. Hola chicas, segunda parada, estamos, no sé dónde estamos, estamos creo que a dos horitas de llegar a Gijón, más o menos, una cosa así, y por ahora mismo son las 11 y media, 11 y media, no sé, igual sobre la una y media ya estamos allí en Gijón. Ahora estamos yendo por dentro de los pueblos, por lo que bueno, al final vemos pueblos, pero no vemos gran cosa. El trayecto hasta aquí ha sido bastante bueno, sin nada de jaleos, ajetreos, ni nada de eso, y ahora la verdad es que hace calor, yo pensaba que hacía frío y creo que hemos venido demasiado abrigados, para lo que yo pensaba, supongo que por la noche después refrescará, pero ahora mismo está haciendo calor, estamos en el sol, pero está haciendo bastante calor, y bueno, hemos parado en otra gasolinera, porque aquí vamos a parar de gasolinera en gasolinera, vamos a mear, a descansar, a estirar las piernas un ratito y ya sí que es la última parada, la verdad, se me está haciendo largo, pero no tan largo como yo esperaba, porque creo que al conducir no será tan largo, ni pesado, y nada, allí estamos, la nena y yo, bueno, chicas, ya hemos llegado a Gijón y bueno, hemos parado para comer en un residuo, que luego os diré que tal, queríamos parar en otro sitio, pero estaba todo reservado, estaba todo lleno, y ha sido imposible, así que hemos parado en otro sitio, que luego os contaré a ver que tal, y nada, ahora estamos buscando el sitio para comer, que habíamos reservado, la idea es comer cachopo, porque venimos aquí, el cachopo es típico, así que la idea es comer eso, pero ahora lo voy a enseñar a ellos. Y bueno, chicas, se hemos terminado de comer, aquí están las sobras de lo que hemos comido, creo que está un poco sucia la cámara, pero bueno, hemos comido muy buenísimo, o sea, yo estoy súper, súper llena, nos ha sobrado todo esto, y para no tirarlo, le hemos hecho que nos lo lleváramos para cenar y ya está, y nada, me he hecho un cambio de look porque hacía tanta calor que me he cambiado, después de que ya hayamos llegado y todo eso me he cambiado, me he puesto un mono que bueno, tengo un fail porque se me ve todo el sujetador, no me di cuenta de esto, y me puse este sujetador que me ve todo, así que bueno, se ve un pequeño fail, pero bueno, voy a ser frisquita, de largo, ahora luego os enseñaré cómo es el look, y nada, y vamos a ver un poco Gijón, y luego hacernos un café, porque no lo hemos hecho, y prefería bajar un poco lo que es la comida, y luego pues hacernos un café, y si entra un postre, un postre, he comido bien, nos ha costado 60 euros, nos hemos pedido un plato, una ensaladita, un plato de patatas, una tortilla para Megan, y un cachopo variado, creo que eran tres tipos de cachopo, de verdad muy bueno, cachopo claro, es caro y todos lo sabemos, pero bueno, bastante bueno, y os dejaré por pantalla cómo se llamaba el sitio, bastante recomendable, no íbamos a ir a este sitio en principio, pero como el otro estaba lleno, al final hemos ido ahí, y nada, y nada, son las 4 menos 10, y así nos vamos a Gijón a ver dónde aparcamos, o sea, creo que vamos a meterlo en un parking, y luego caerá ya al apartamento que está cerca de Kangas, no sé ahora mismo el sitio, pero luego os enseñaré porque no sé cómo vamos a llegar, no sé qué nada, luego os enseñaré un poco Gijón. Buenas chicos, ya hemos llegado al pueblo, bueno, suenan ahora mismo las 7 y media más o menos, y ya hemos llegado, la verdad es que estamos cansadísimos, ahora os enseño a la casa, que, bueno, es muy bonita, no sé si enseñáosla en este vídeo, en este vlog, o hacerlo en un vídeo aparte, porque igual va, o sea, este vídeo va a durar demasiado, así que no sé si haceros un pequeño house tour, aunque dure 6 minutos, me da igual, pero no sé si me tiro aquí, pero bueno, ya estamos instaladitos. Bueno, ahora mismo vamos a descargarlo todo, tenemos aquí el coche delante, ya vamos a descargarlo todo, porque llevamos el coche llenísimo de cosas, y vamos ya a dejarlo todo, a instalarlo todo, a meterlo todo en la nevera, lo que queramos, y tal, y nada, vamos a la ducha y a ponernos el pijama y a dormir, porque hoy tenemos que descansar, porque mañana y el lunes va a ser un día también muy caos. Y nada chicos, espero que tengáis una buena noche, feliz noche y nos vemos mañana, y esperemos que estando estos nubes se despejen un poco y nos dejen por lo menos ver los lagos de Covadonga, así que nada, moroni. Buen día chicas, hoy es domingo, ya creo que son las 7 y media, y voy a desayunar ya, porque yo si no desayuno cuando me levanto, no soy persona, y bueno, me he hecho mi café, un café, y luego me he puesto ese croissant, y luego pues he cogido un bizcochito de estos, y nada, esto va a ser mi desayuno, hoy el día está horroroso, o sea, es que chispeando, hoy está lloviendo, y creo que ha sido hoy el peor día que hemos podido elegir para ir a los lagos, porque no vamos a ver nada, literal que va a estar todo nublado, con niebla, y además lloviendo, así que fatal hoy el día, pero bueno, como tengo las sentadas y las cogí con tiempo, pues no puedo cambiarlas ya. y vamos a ir a ver que los encontramos, a ver si un poco se despeja un poco el cielo, porque está lleno de nubes, ojalá, porque es que es horroroso, justo hoy que tenga que llover, y ayer hizo un día muy bueno, pero bueno, voy a desayunar ahora, arreglarme, y nos vamos, que le iría a salir a las 9, porque a las 9 y media tenemos el autobús, voy a desayunar ahora, y luego vamos a pensar y a salir más personas, porque si no desayuno, no soy persona. Bueno chicas, ya estamos en Cancas de Nis, vamos a coger ahora el autobús para ir hacia los lagos, y bueno, ya veis que el día hoy no ha mejorado, sigue lloviendo, no sé si hace frío o no hace frío, pero bueno, y nosotros vamos con el chubasquerito, para no mojarnos, a ver si llueve o no llueve, pero bueno, vamos a coger el autobús, que tengo mucho miedo, porque he visto algún vídeo en Youtube, de gente que ha ido a los lagos con el autobús este, y no es que vaya despacito, y no es que sea una carretera recta sin curvas, sino que hay bastantes curvas, y hay muchos autobuses, sobre todo ahora en época de cuando hay más turistas y tal, así que vamos a ver que tal el autobús. Estamos ahora en la estación de Cancas de Nis, y lo cogemos de aquí, hay diferentes paraditas para coger el autobús, pero nosotros lo hemos cogido de aquí, porque nos llegaba, nos venía más, y nada, nos vamos ya, que lo tenemos que coger a menos cuarto. Ya estamos en los lagos, y bueno, vamos todos con paraguas, y bueno, vamos a parar en el restaurante este a comer algo, a desayunar un poquito, y luego continuaremos con la ruta que es una horita, una horita y algo, y bueno, así está el día. Y bueno, hay vacas por todos lados, y bueno, vamos a hacernos un café, y ahora os grabaré la vaca, si puedo, que la tengo aquí delante, y vamos a parar en el primer restaurante que hay, y ahí está la vaca. Pues este es el primer lago que podemos ver, que se ve desde la carretera bajando, que bueno, hemos bajado por ahí, y este es el primer lago, es el lago Enol, lo que pasa que ahora pues, como veis, no se ve nada por la niebla, pero bueno, es, no sé cómo de grande será, pero bueno, es esto, que no se ve el fondo. Y vamos subiendo por aquí, vamos al otro lago, que es el lago Ercina, que está como a 15 minutos caminando, y bueno, es seguir esta calle, o sea, seguir todas las calles empedraditas que hay por todo, todos los, lo que es el recorrido de los lagos. Pues estamos ya en el otro lago, por ahí hay vaquitas, por ahí se ven, y ahí arriba está el mirador, que en teoría se ven los dos lagos, pero hoy no se ve nada, y ahora estamos en el lago Enol, que es el otro lago, el lago Enol, este sí que se ve más con claridad que el otro, pero a pesar de todo, no se ve mucho, por la lluvia, que supongo que estaréis escuchando, que se, el sonido de la lluvia está volviendo, va a coger mucho a llover, y nada, por aquí hemos bajado, y ahí arriba hay una caseta, que no sé qué será esa caseta, pero supongo que si se puede subir, subiremos, y por ahí detrás el mirador, donde estábamos antes, que os he dicho que si está despejado, se pueden ver los dos lagos, y por aquí detrás, bueno, hay vaquitas, y por todos, por todos ellos están las vaquitas, y creo que ahora vamos a parar un ratito, a hacernos algo, porque está lloviendo bastante. Este es el lago Enol, que creo que antes os he dicho que era el lago Ercina, y este es el laguito, que se ve más chiquito que el otro, el otro, a ver, vamos a ver ahora si se ve completo, pero bueno, este es el otro, está empezando a llover, pero se ve un poco más claridad, y veis que no se aprecia tanto en cámara lo bonito que es, pero se ve todo súper verde, aunque hoy el día está así un poco nublado, pero bueno, se ve súper bonito, el agua tranquilísima, lo que no sé si suena muy fondo o qué, pero bueno, por aquí todo verde, que los días que no haya niebla creo que se estará genial para comer, 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 para comer en un sitio de Can Gardens, luego os diré cuál es, qué sitio es, y os hablaré, a ver si me anto la pena o no me anto la pena, hemos terminado de comer ahora, hemos comido bastante bien, podría estar mejor, pero bueno, está bastante bien y barato todo el sitio, y ahora estamos subiendo a ver el santuario de Covadonga, la iglesia esta de Covadonga y la catedral, y estamos subiendo por la cuesta de esta que hay, nada más te dejan el autobús, y nada, ahora os enseño cómo es la catedral. Covadón, la catedral fue la catedral, y ahora os enseño en mi cálor, vamos a tener una caída en un saludo de Zambulista, más te amo, pero hoy es el alópez de San Juan de San Juan de San Juan, vamos a una catedral, una catedral. A la catedral, no se te hace el aéreo, y vamos a tener una catedral. En realidad, vamos a tener una catedral. Es que es una catedral, todo el mundo es una catedral, no lo veo muy rápido. Se Stones se trata de la catedral, muy rápido y más rica, chicas ya estamos aquí en casita son las 6 y cuarto más o menos y bueno es que estamos caos, hemos ido a Cangas de Onís bueno hemos estado hasta mañana a Los Lajos que ahora os contaré el tema de bueno ahora después cuando me siente porque voy a lavarme ya el pelo, o sea porque hoy de la lluvia y de la humedad se me ha quedado pues lo tengo para lavar y me gusta lavármelo cuando lo tengo así, nada me he puesto el pijama nada más voy a ir porque vamos a poner la lavadora porque todo lo que hemos utilizado hoy está sucio de porque había barro y habían cositas así que lo que voy a hacer es poner la lavadora, voy a poner el círculo corto para que a ver si se puede si se puede secar para mañana y nada y voy a ducharme y voy a lavarme el pelo, el pelo y también y también pues voy a lavarme yo toda, vamos a preparar la cena y nada y a cenar y hoy cenaremos la pizza y por cierto hemos ido a una tenisita de estas de pueblo a comprar cuatro cositas, cuatro pastelitos porque los de ayer pues bueno eran pastelitos de tubutuou que no eran del día así que hemos comprado hoy y luego aparte de estar en los lagos esta mañana luego hemos estado en cangas de unís, hemos comido en cangas de unís en concreto en un restaurante que había cerca de el monasterio o el santuario de covadonga, hemos visto un poco el santuario de covadonga, os he grabado un poco unas imágenes aunque ya sabéis que no he hablado mucho porque es que entre la lluvia que estábamos cansados y todo pues no me apetecía, la verdad es que los lagos se va un día que no está con niebla creo que va a estar súper guay, se ve súper increíble pero hoy pues mira nos ha tocado a nosotros ¿no? esto es un poco una sorpresita y luego hemos estado por cangas hemos dado un pasito por cangas, ver cuatro cositas, luego hemos vuelto o sea veníamos para acá y buscábamos un supermercado que estuviera abierto hoy domingo obviamente no hay ninguno porque queríamos comprar toallitas que se nos olvidaron y quería comprarme parches para los ojos porque tengo los ojos cansadísimos y me los noto mucho así que quería comprarme como unos parches pero estaba todo cerrado así que hemos parado en una pastelería hemos comprado cuatro cositas que lo voy a guardar para para cenar esta noche y también hemos comprado para llevarnos en plan hemos comprado aquí tenemos todo esto que es para para llevarnos que hemos comprado esta cajetilla esta cajetilla de aquí que creo que son pastas de queso azul, no sé a mí la caja me encanta me parece muy bonita y las pastas no sé que van a estar pero como está cerrado no lo voy a abrir luego hemos cogido los sobaos típicos de esta marca de la marca Joselin no tengo ni idea pero la chica nos ha dicho que estaban bastante buenos también me he cogido estas tres cuñitas medias cuñitas de quesos una tablita de quesos surtidos a ver qué tal y por último me he cogido esto de aquí que es una quesada también es típico de aquí y luego también de la pastelería donde hemos comprado los pastelitos he cogido esta tablita también de quesos que me ha costado 12 euros y la otra creo que valía 20 euros casi bueno hay más obviamente y nada eso acabo de poner la lavadora y me voy a duchar a quitarme también un poco todo el maquillaje a hacerme un poco la rutina y aunque son las 6 y media 6 y 20 ahora me abcí de descansar porque mañana ya nos vamos a Santander que veréis otro vlog y a descansar y esta noche despediré este vlog y mañana empezaremos el otro el de Santander porque prefiero dividirlo en dos y tener un poco aquí un espacio de división que por cierto luego igual os hablo con un micro que me compré para llevármelo al viaje y para utilizarlo en los vlogs y no lo estoy utilizando así que luego igual veréis un poco un cambio de sonido pero nada chicas que voy a arreglarme voy a cambiarme voy a organizar un poco todo esto voy a meter los quesos y la quesada en la nevera y luego vamos a cenar y os enseño la cena que vamos a hacernos hoy que será muy parecida a la de ayer pero algo diferente que por cierto esta mañana nos habíamos llevado los bocadillos que ayer compré tortilla y cuatro cositas no nos hemos comido los bocadillos así que los bocadillos para cenar lo que podamos cenar hoy porque es la otra pizza y pues bueno los bocadillos veremos lo que nos comemos así que nada buen día chicos ya nos vamos camino a Santander y bueno ya tenemos casi que todo recogido estoy terminando de pasarme fotitos al ordenador porque si no cuando lleguemos voy a tener como cientos diez miles de vídeos de fotos y demás y bueno hoy el día está así más o menos no sé si lo veis ahora os haré un pequeño vídeo y ya está pasando de más despejadito que ayer y no sé si se pueden lograr a ver los picos porque estoy viendo allá al fondo como montañas que se pueden ver con claridad pero como no sé dónde están los picos pues no sé no los localizo y nada también tengo que subiros hoy el vídeo de la maleta de viaje que lo subiré yendo hacia hacia destino que no vamos directamente a Santander sino que vamos a pasar por cuatro pueblos y creo que son Santillana del Mar San Vicente de la Barquera Comillas y Suances que son estos cuatro sitios y vamos a pasar a verlos no sé el tiempo que vamos a estar en cada uno de ellos pero la idea es en Santander llegar sobre las seis siete más o menos si es antes si es más tarde por más tarde porque con la chica del apartamento hemos quedado sobre esas horas y nada vamos a terminar de recoger todo no os he dicho la hora pero bueno tengo el reloj apagadito pero son siete y media más o menos y la idea también es salir ocho y media tenemos que terminar de recogerlo todo el baño limpiarme los dientes terminar de arreglarme porque voy medio medio y creo que me maquillaré en el coche de guardarlo todo en la maleta y demás está ahí todo así que nada este es el plan de hoy ahora os haré unas pequeñas imágenes para despedirnos ya del apartamento porque ya no vamos a volver no sé si volveremos alguna vez pero de momento ya no volvemos así que nada voy a terminar de arreglarme y nos vamos así que nada estas son las vistas que tenemos hoy por ahí veis una nube no sé un valle que está más hacia abajo que está lleno de nubes la verdad es que son muy bonitas las imágenes o sea las vistas muy bonitas y si cuando esto está es de todo nevado creo que tiene que ser increíble ver todo esto cuando te levantas lo que te levantas